...es un rival de este combate, en la esquina azul, compromete del arte de MMA, de la Academia 1.1 Club, de la ciudad de Reynosa, Camonetas, el ex, Edgar González! ...es un rival de la ciudad de Reynosa, el ex, Edgar González, ...es un rival de la ciudad de Reynosa, el ex, Edgar González! ...es un rival de la ciudad de Reynosa, el ex, Edgar González, 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 el ex, Ponte de lado, ponte de lado. 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 Uno, dos, slow kick. Uno, dos, slow kick. No, dos, slow kick. No, dos, slow kick. No, dos, slow kick. ¡Suscríbete! 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 ¡Esto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muchos! ¡ Pleados! ¡Necesitajarlos! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Gracias! Señoras y señores, el ganador de esta pelea, por noca un técnico de la esquina roja, Ernesto Girón.